Nosotros estamos aquí ya en la recta final de la organización de la Expo Mujer Emprende, que se va a realizar el día 14, 15, 16 en el Teatro de la Salamanca, de 15 horas hasta las 9 y media, 10 de la noche. Tendremos también una actividad importante que es el foro empresarial, donde vamos a capacitar a las mujeres en las áreas de liderazgo, el tema financiero y también el tema de herramientas digitales. Para ello tenemos la visita de, tenemos ocho expositores, dos que son a nivel nacional y también internacional, y bueno, invitamos a toda la población, estos foros son totalmente gratuitos. ¿Cuántas empresas van a participar en esta Expo Mujer Emprende? Bueno, hemos puesto a disposición 100 espacios y estamos ya culminando, llenando de todos estos cupos. Tenemos visita también de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y la ciudad de Sucre. Tenemos diferentes sectores, tema de logística, tema de servicios, tema de producción en sus diferentes sectores, y bueno, lo hacemos esta feria en alusión al mes de la mujer, ¿no? Una mujer emprendedora, luchadora, inclusiva, empoderada, y lo que queremos generar son espacios de empoderamiento. Va a ser sorpresa nuestro emprendimiento, es nuevo aquí en Tarija, se trata de que vendemos servicio, y vamos a estar exponiendo allá en Expo Mujer, porque esto nos ayuda a que lleguemos a más personas, que nos conozcan más personas, entonces esto, para nosotros esto es una gran inversión, y de hecho nos encanta habernos inscrito para poder participar. Gracias. 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 Gracias.